Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos hoy una sesión más de este camino catecumenal, de estas catequesis de adultos que estamos promoviendo y tratamos el tema de los profetas. Seguimos con los profetas. Hoy nos toca Isaías. Hay que decir que los libros proféticos no son de lectura fácil. El lector o la lectora tiene que renunciar a entenderlo todo porque los libros proféticos son difíciles, entre otras cosas porque no son de un solo autor. Ahora veremos que nosotros hablamos del profeta Isaías, pero en realidad el libro del profeta Isaías contiene al menos tres autores. El primer Isaías, el segundo Isaías, que los especialistas lo llaman el deutero Isaías y el tercer Isaías. Y aún el primer Isaías tiene muchos posibles autores interviniendo en el texto. El primer Isaías sería el que va del capítulo 1 al 39, el segundo hasta el 55 y del 56 al 66 sería el tercero. El segundo Isaías nos interesa especialmente también porque es un autor anónimo, no sabemos cómo se llamaba en realidad, y vivió durante el exilio babilónico. Ya sabéis que los babilonios invadieron a los judíos e hicieron algo que era normal en la antigüedad. Se llevaron a sus élites, se las llevaron a Babilonia. Y lo tenéis en el famoso salmo de Babilonia criminal, en el que ellos protestan de que les hayan raptado y los hayan llevado allí. Y ahí es donde el segundo Isaías está escribiendo. Y el tercer Isaías vivió en Jerusalén después del exilio, cuando consiguieron volver de Babilonia. Bueno, sobre el primer Isaías, lo primero es demasiado amplio. Voy a tocar algunos aspectos que nos interesan especialmente. Comenzamos por sus invocaciones a la esperanza y a la misericordia divina, que van a veces mezcladas con amenazas de castigo. Pongo un ejemplo. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Paréntesis. Yo voy a decir el Señor, porque con una mentalidad hebraica, vamos a decir, no me gusta decir el nombre de Dios, porque para el hombre antiguo decir el nombre de algo es afirmar que lo conoces, que lo comprendes, que lo dominas. Por eso el nombre de Dios, en griego decían tetragrammaton, solo tiene cuatro letras que corresponderían, traducidas del hebreo, a Y, H, W, H en nuestro alfabeto. Yo prefiero decir calificativos, el Señor, el Altísimo o algo parecido, pero no metiéndole vocales artificialmente como en las traducciones normales de la Biblia. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, pone Yahvé. Bueno, yo voy a decir. Venid pues y disputemos, dice el Señor. Así fueran vuestros pecados como la grana, cual nieve blanquearán, y así fueran rojos como el carmesí, cual lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra comeréis, pero si rehusando os oponéis por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca del Señor. Obviamente esto al cristiano de nuestra época le chirría, le choca. No nos gusta escuchar esto porque parece que hablamos de un Dios vengativo. Nuestra teología es distinta a la de la época de Isaías. En el mundo bíblico, el mundo bíblico no es rígido. Hay una evolución, una maduración espiritual paulatina que concluye con Jesucristo. Y en su época, pues sabéis que muchos de ellos pensaban que las enfermedades, por ejemplo, eran castigos por pecados. O que si tú ofendías a Dios, pues te podía caer, bueno, pues una desgracia, ¿no? Jesús esto lo discute más o menos abiertamente, por ejemplo, cuando se cae la torre de Siloé y cosas así. Ahora bien, también es cierto que en todas las religiones hay conceptos parecidos a lo que popularmente conocemos a la manera hindú como el karma. Es decir, el que la hace la paga. Y nosotros sabemos que en la vida cotidiana el mundo está hecho, está creado por Dios de manera tal que las obras tienen consecuencias. Eso es el karma, ¿no? Y esto se me quedó muy grabado viendo la serie de narcos aquella, cuando luego vi entrevistas del hijo de Pablo Escobar y que aleccionaba a la gente joven que se sentía seducida por las aventuras del narcotráfico diciéndoles, no hay narcotraficantes jubilados. Todos mueren jóvenes. Nosotros sabemos que nuestras acciones y nuestras omisiones, pues van modelando nuestra vida. Así que no rechazamos del todo esta idea. Bueno, por lo menos yo. El siguiente punto que quiero resaltar de los escritos del primer Isaías es la vocación. Y entramos aquí en un mundo que a mí personalmente me resulta fascinante. Los profetas son personajes que no tienen paralelo en el mundo religioso de otros países. Son algo muy especial. Aunque se llame profetas a otros visionarios que hay en el islam o en el hinduismo o tal, pero estos son personajes muy especiales. Su vocación, su llamada de Dios, a veces viene en una experiencia extática. Es decir, que de pronto empiezan a tener visiones y alucinaciones auditivas, diríamos nosotros. O sea, empiezan a ver y a escuchar cosas que normalmente no se oyen. Vamos a ver cómo describió el primer Isaías su vocación. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. De pie junto a él había serafines. La palabra serafín quiere decir ángel ardiente, ángel de fuego. Con seis alas cada uno. Dos para cubrirse el rostro. Dos para cubrirse los pies y otras dos para volar. Y se gritaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Sebaot, Dios de los ejércitos. Cuando dice Dios de los ejércitos, se refiere a ejércitos de ángeles, no de humanos. Y yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, he visto con mis propios ojos al Rey y al Señor Sebaot, Dios de los ejércitos. La idea bíblica es el que vea a Dios no puede seguir vivo. Son dos mundos que no pueden coincidir. Uno de los serafines voló hacia mí llevando un ascua que había tomado del altar con las tenazas y me lo aplicó en la boca. Y me dijo, al tocar esto los labios desaparece tu culpa y se perdona tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, aquí estoy yo. Envíame. Como veis, este texto relata, bueno, pues, bueno, antes de eso. Santo quiere decir distinto del mundo. No es una de las cosas que existen aquí. Este es uno de los mensajes que me llegan en mi actividad en las redes sociales más frecuentemente. Es decir, si Dios existe, que yo lo vea, que me lo muestren, que me lo demuestren, que me lo enseñen, como si fuese una de las cosas más, un micrófono, una mesa. No es posible esto, porque estamos hablando de otro nivel, de otro mundo. El Señor está más allá, como en otra dimensión, pero desde ella llena la tierra de su gloria. gloria. Y gloria es la energía misteriosa de la presencia de Dios, que es especialmente perceptible en la liturgia. Pero voy a añadir, en la buena liturgia, porque aquí que nadie nos vea, ahora yo puedo decir libremente que en la mala liturgia, pues no se percibe muy bien la presencia misteriosa de Dios. Todos hemos participado en liturgias que nos conducían al aburrimiento, más que al éxtasis, ¿no? Y también muchos de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de participar en la liturgia de la comunidad ETC, que aquello... Es que no hay palabras, hay que conocerlo. Y entonces uno puede paladear esa energía misteriosa que irradia de Dios, de la presencia de Dios. Isaías afirma abiertamente que ha sido enviado por este Dios y que su mensaje es una llamada a confiar en él. Bueno, otro aspecto. Lo que en nuestro lenguaje actual llamaríamos justicia social. Hay una época de prosperidad durante el reinado de Jotam, pero Isaías se fija en el precio que están pagando los pobres para hacer posible ese milagro económico. Algo que podemos trasladar a nuestra época también. Sabéis que el país más poderoso del mundo contiene bolsas enormes de pobreza en su interior, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, pues en nuestras ciudades europeas relativamente ricas, pues todo el mundo, en todas las ciudades, pues hay gente durmiendo en la calle. En Francia crearon una ONG muy curiosa que se llama Los hijos de Don Quijote, que se dedican a tratar de encontrar alojamiento para quien está excluido de la riqueza general y que está durmiendo en la calle. Y me llamó la atención. Imaginad que dormir en la calle en París no es lo mismo que dormir en la calle en Madrid. Bueno, el texto que voy a usar necesita una aclaración previa que he tomado de un cursillo en el que asistí sobre el tema de los sacrificios, que lo dio alguien a quien algunos conocemos bien, que se llama Alberto de Mingo. Es un cerebrito, un estudioso de la Biblia que es un superdotado, un tipo de estos que habla no sé cuántos idiomas y que lo sabe todo, estudia en Roma, da charlas a los hermanos de Teseo, o sea, una cosa alucinante. Y el librito se llama La Biblia de principio a fin. Es un resumen y me ha servido a mí. Y en aquel curso sobre el tema del sacrificio, él explicaba, para que entendamos cómo era la liturgia antigua a la que se está refiriendo el profeta, que ellos iban al templo y mataban un animal. Pero no era un acto de intención cruenta. Lo que querían hacer era un banquete. Mataban un cordero, por ejemplo. El cordero después se ponía al fuego, se asaba y se quemaba del todo la parte que con humo iba elevándose hacia Dios o en las religiones paganas hacia los dioses. Y los demás, pues, compartían, digamos, el banquete con Dios. Esa era una de las modalidades. Alberto nos contó que este tipo de liturgia ha desaparecido en el mundo moderno y solo queda un residuo de ella. Y que, ni aunque lo pregunte lo ibais a adivinar, la fiesta de los toros. Y con los especialistas en esto dicen el único residuo que queda en el mundo moderno de aquella liturgia de los sacrificios es la fiesta de los toros. Si se le puede llamar fiesta, eso. Isaías escribe Y ahora dice lo que los sacrificios que sí quiere. Buscad el derecho, proteged al oprimido, socorred al huérfano, defended a la viuda, luego venid, discutamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, quedarán como lana. Esto es un ejemplo de algo que es inseparable del mundo bíblico. La aspiración a lo que nosotros hemos llamado la justicia social. La palabra justicia en el mundo bíblico no significa lo mismo que en el nuestro, porque nosotros tomamos el concepto de justicia de Aristóteles, que es dar a cada cual lo que le es propio. En el mundo bíblico justicia es un mundo como Dios lo quiere. Eso es justicia. Un mundo como Dios lo quiere. Y es algo raro en la antigüedad. Con la imaginación, pues todos podemos viajar a un mundo en el que hay más esclavos que personas libres, en los que hay continuas guerras, en las que hay hambrunas, en las que las diferencias sociales son abismales. Bueno, y ya en la antigua Roma la iglesia inventó para intentar construir algo de justicia social lo que ahora llamamos ONGs o organizaciones de beneficencia. Estaban en lo que eran las parroquias, entre comillas, de los primeros siglos. Y si había alguien pobre podría matricularse, lo llamaban matriculari, y recibía una aportación de las donaciones de los fieles, recibía una aportación todos los meses para poder ir viviendo. Aquí tenemos ejemplos. Román en Cáritas o Cristian en Amnistía, pues gente que su ser cristiano le lleva a intentar ayudar a gente para construir un mundo como Dios lo quiere. Y esta aspiración a la justicia social no es extraña al cristianismo. Hay una palabra de origen griego que me gusta que es idiota. Idiota significa aquel que no se interesa por la vida pública, el que no quiere participar en la vida pública. Y este es un tema espinoso. Esto lo voy a explicar como yo lo veo, dejando entre paréntesis, como yo lo veo. No quiero vincularlo a la Biblia. Cada cual sacará sus propias conclusiones. Yo he escrito algún, bueno he escrito, he filmado algún vídeo sobre la orfandad política de los cristianos. La dificultad que tenemos los cristianos para participar en la vida pública siguiendo este espíritu del profeta Isaías de buscar la justicia social. Porque en el siglo XVIII se produce un fenómeno que no hemos dejado de padecer desde entonces. En la Ilustración me sirve la frase de Diderot que dice nosotros no seremos libres hasta que no arquemos al último rey con las tripas del último cura. Es decir, se trata de sustituir el cristianismo por otro credo. Y los herederos de la Ilustración después, el liberalismo, los diversos socialismos, etcétera, pues de una manera más o menos abierta, más o menos explícita, mantienen una hostilidad al cristianismo. Los que sentimos una fuerte llamada a luchar por la justicia social en nuestra juventud, que como veis por el color de mi pelo ya no, bueno, del que me queda, ya no hace mucho tiempo. Pues era muy frecuente participar en grupos cristianos como Cristianos por el Socialismo o mi amiga Mari Peña que estaba en uno que se llamaba Iglesia de clase o en Sudamérica la teología de la liberación. Con el tiempo eso se fue haciendo más difícil y muchos cristianos empezamos a entender por qué razón Lenin llamaba a las personas de nuestro perfil tontos útiles. Así que estamos en una situación de orfandad, pero nosotros no podemos renunciar a buscar la justicia del profeta Isaías hasta el más grande de todos los profetas que es Jesús de Nazaret. Todos insisten en este tema de una manera constante, constante, constante. Hay que buscar un mundo como el que Dios quiere. Hay otro aspecto de Isaías que me ha gustado. Estate tranquilo, no tengas miedo. El contexto es que lo que los judíos llamaron Efraín, que era una alianza entre, bueno, primero, el mundo hebreo se había roto en dos partes, Israel y Judá, dos reinos distintos. Y el reino de Israel se había aliado con Siria contra Judá. Isaías le está hablando a la gente de Judá y les dice eso de que estén tranquilos. Dice, Isaías se dirigió al rey Ahad de Judá y le animó a resistir. Pon atención, pero estate tranquilo. No tengas miedo ante esos dos tizones encendidos, Israel y Siria. Si no creéis, no subsistiréis, le dice. Pero aquí la palabra creer debe traducirse como apoyarse en, sostenerse en. ¿Qué quiere decir esto? Porque no es fácil. La fe consiste en aceptar el poder trascendente de Dios de manera que nos sostenga. ¿Significa esto que no nos va a pasar nada y que la providencia de Dios nos va a librar de todos los males? No. Y a quien piensa así, que me dicen a veces, no, es que yo he rezado mucho para pedirle que Dios me consiga ganar la oposición o algo parecido, ¿no? Pues yo siempre, o curarse de una enfermedad, le digo, acuérdate de lo que le pasó a Jesucristo. Eso de que no te va a pasar nada. ¿En qué consiste esto entonces? Gandhi, que es un gran inspirador mío, aunque nunca fuera cristiano, pero me inspira mucho, escribió esto. Aquel que se confía en Dios, deja de temer a los hombres. Confiad, no temáis. La versión de San Pablo es un poco más larga, pero más bonita. Habiendo llegado al límite de nuestras propias fuerzas. Habiendo llegado al límite de nuestras propias fuerzas hasta el punto de creer que íbamos a morir, hemos aprendido a no confiar ya más en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. También quiero hacer referencia a una versión ignaciana de esto. San Ignacio Loyola, fundador de los jesuitas. La frase que los jesuitas tomaron casi como un lema, y que a mí durante años me parecía una absoluta chorrada, pues ahora la tengo muy presente. Y es, Nada para nosotros, Señor, sino todo en el nombre de tu gloria. ¿A que suena mal? Suena fatal, ¿no? Por lo menos, a mí me suena fatal. Pero luego me fui quedando, dándole vueltas, me fui ronroneando en el oído, y me di cuenta de lo siguiente. Nos puede pasar a la gente que nos dedicamos a cosas de iglesia, que estemos haciendo tareas pensando que son nuestra tarea. Que estamos haciendo catequesis, o cultos, o liturgia, o retiros como este. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, esto va a ser mi obra, es lo que yo me dedico. Pero es que no se trata de eso. Cuando tienes esa desgracia, tienes muchos miedos. Tienes miedo a perder lo tuyo, porque estás haciendo lo tuyo. Pero cuando te confías en Dios, dejas de temer a los hombres, a las desgracias, a los fracasos, a todo, todo. Y viene aquí, o puede venir aquí, que empieces a liberarte de lo que algunos han llamado la tiranía del ego. La tiranía del propio ego. Es algo que ocurre muy poco. No le ocurre a todo el mundo, y a quien le ha ocurrido alguna vez, le ha ocurrido nada más que una o dos veces en toda su vida. A mí me ocurrió. Me ocurrió lo que voy a decir. Me ocurrió que de pronto, durante un tiempo que no sabría calcular, porque perdí la noción del tiempo, mi ego se disolvió en buena medida. Y la recuerdo aquello como la sensación más dulce que tengo en la memoria. Duró, bueno, yo no sé cuánto, pero no mucho, no mucho. Y desde entonces, hace ya. Voy cargando con una mochila llena de piedras, que es mi propio ego. Mi propio ego. Y me voy dando cuenta de eso. Perder el ego. Mensaje para los cristianos actuales, entonces. Sin temor. Sin miedo a ninguno. Buscar un camino para luchar por la justicia social en lenguaje moderno. O un mundo, como Dios lo quiere, en lenguaje bíblico. Librándonos de algo que nos aqueja a muchos cristianos. En este sentido, precisamente. Que es el complejo de inferioridad. Un complejo es una visión deformada de ti mismo. Complejo de superioridad es creerte que eres la reina de los mares. Un narcisista. Complejo de inferioridad es creerte que eres un pobrecillo mucho más de lo que eres en realidad. Un complejo es cuando lo que nos lleva a mucha gente, incluso a gente muy aguerrida. Yo he conocido gente de esas que casi te cruzas de acera cuando te la encuentras, ¿no? Y que me decía, yo es que cuando estoy en determinados ambientes evito hablar de religión o cosas así. Complejo de inferioridad. Otro asunto muy espinoso, pero muy interesante. El príncipe de la paz prometido y la llamada a la resistencia esperanzada. El príncipe de la paz. Bueno, ya podéis pensar que estamos hablando de Jesucristo. Pero tenemos problemitas. Uno de los textos isaianos que más influencia han tenido sobre la teología cristiana es la promesa del futuro rey que traerá la justicia y la paz. O sea, el ungido, el Mesías. Pues el Señor mismo os dará una señal. Mirad la joven, en hebreo al-mah. La joven dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros, en Manuel. Pero aquí tenemos un pequeño lío. La septuaginta, una traducción de la Biblia hebrea al griego, que si no me falla la memoria, se hizo más o menos un siglo antes de Cristo, pues tradujo la palabra hebrea al-mah, que significaría mujer joven, sin definir si está casada o no, por el griego partenos, que significa virgen, mujer joven o virgen. Porque en aquella época joven y virgen era similar, ¿no? En esta época, pues no, pero... Bueno, entonces, el evangelista Mateo, pues leyendo la septuaginta, consideró que se trataba de una profecía de Jesús, del nacimiento de la Virgen María, de Jesús. Pero el texto de Isaías parece dirigirse más bien al hijo de la mujer joven, la mujer del rey. Dice de él, Consejero prudente, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, dilatará la soberanía en medio de una paz sin límites, asentará y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia desde ahora y por siempre. Pero ese niño en el que estaba pensando Isaías era seguramente Ezequías, el hijo del rey Ajazo. ¿Tenemos aquí un problema? Veremos que no, pero se nos va a grabar un poco ahora. Antes decir que esto del príncipe prometido está tan metido en el corazón de las personas cristianas que se me ocurre a mí pensar que a veces soñamos con, o nos gusta rememorar a líderes o lideresas de mucha altura espiritual como Santa Teresa de Ávila o San Roger de Tessé. Alguno ahí está mirándome raro porque nunca fue declarado santo Roger porque nació en Suiza, nació calvinista, nunca renunció a esa condición y es imposible que lo santifiquen, pero para algunos es un santo. Estamos convencidos de una manera experiencial. Es decir, cuando nosotros oíamos su voz, veíamos sus gestos, notábamos algo, algo que no habíamos visto nunca. En Sudamérica ocurrió lo mismo. Mucho antes de que el Vaticano admitiese estudiar la posibilidad de beatificación y santificación de Óscar Romero, el pueblo de El Salvador le llamaba San Óscar Romero porque para ellos había sido eso. Enfrentados a sus propias frustraciones ante líderes incompetentes o malvados, recibieron la inspiración de no perder la esperanza. Precisamente esa esperanza le llevó a imaginar un príncipe de tal talla que parece superar lo que razonablemente se podría esperar de un ser humano. El segundo Isaías plantea que Ciro, el rey de Persia, es el ungido, es decir, el Mesías, el rey esperado. Esto nos trae un problema porque Ciro es un pagano y además cabría esperar que el profeta estuviese hablando del futuro Mesías Jesús, pero se está refiriendo históricamente hablando a Ciro. Recordamos que estamos en el exilio y Ciro, rey de Persia, invade Babilonia y entonces los judíos acuden a pedirle al rey Ciro que les permita volver a su tierra y así sucede. Así que le consideran el elegido de Dios para liberarles. Así dice el Señor a Ciro su Mesías, escribe Isaías. Te he tomado de la mano para someter ante ti las naciones y destronar a los reyes para hacer que las ciudades se te rindan sin que nadie pueda cerrarte las puertas. Caminaré delante de ti, derribaré las fortalezas, romperé las puertas de bronce y quebraré los barrotes de hierro. Te daré los tesoros ocultos, las riquezas escondidas y así sabrás que soy yo. El problema entonces es que en Manuel no es históricamente Jesús según el Antiguo Testamento ni tampoco el Mesías sino que es Ciro. Pero tenemos otro problema más gordo que es el famoso siervo sufriente de Isaías. un personaje al que describe Isaías y que la tradición cristiana vio en él a Jesús. Como por ejemplo en el capítulo de los hechos de los apóstoles en el cual el apóstol Felipe habla con el eunuco de la reina Etiopía que le pregunta a quién se refiere este fragmento de Isaías que habla del siervo sufriente y entonces el apóstol le dice que es Jesús. Bueno, nosotros también lo hemos interpretado así porque la verdad es que leyendo el texto al que nos estamos refiriendo ciertamente lo parece. Creció como un retoño delante de él como raíz de tierra árida no tenía apariencia ni presencia le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar despreciado y deshecho de los hombres varón de dolores y sabedor de dolencias como alguien ante quien se oculta el rostro despreciable y no le tuvimos en cuenta y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba nosotros le tuvimos por azotado herido de Dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías molido por nuestras culpas él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus cardenales hemos sido curados bueno estamos muy acostumbrados a leer este texto pensando en Jesús sin embargo para mi sorpresa Alberto Domingo explica que en realidad este siervo sufriente históricamente hablando no es Jesús sino el propio segundo Isaías que hubiera sido torturado y asesinado por los babilonios cuando Ciro se estaba acercando Alberto escribe afortunadamente para el eunuco Felipe no era una exegeta preocupado solo por el sentido histórico de los textos su fe en la resurrección de Cristo le permitía tener una visión de conjunto de la historia de salvación una visión de conjunto de la historia de salvación por eso se le comunicó al eunuco su fe de que Jesús era el profeta definitivo que había dado su vida a fin de que pudiera realizarse el plan de Dios para salvar a la humanidad de acuerdo con la fe cristiana el segundo Isaías fue un precursor de Cristo ahora falta explicar aquí que esto de el siervo sufriente va cargando con nuestros pecados y bueno nos lleva a unas imágenes bastante contradictorias con respecto a la llamada expiación vicaria o justificación vicaria que Jesús tendría que pagar por nuestros pecados a Dios o al diablo en otras versiones es una idea de San Anselmo en el siglo XI fue desechada bueno desechada fue discutida y creo que desde mi punto de vista rebatida por el teólogo francés François Barron en este libro que se llama El Dios Sádico y que nos libra de una de las contradicciones más dolorosas de la formulación de nuestra fe por último recordar que se nos ha dicho siempre a los cristianos que somos sacerdotes profetas y reyes ¿qué quiere decir la parte de que somos profetas? pues que le prestamos nuestra boca a Dios es decir que estamos transmitiendo lo ocurrido con Jesús lo que significa Jesús lo ocurrido con los profetas la historia de Israel eso es lo que nosotros tenemos que hacer como profetas transmitir la palabra de Dios con calma sin miedo y con entusiasmo la palabra de Dios y con entusiasmo la palabra de Dios